Torneo FIFRO América 2016 por el Grupo B, Colombia contra Perú. Marcador final en los 60 minutos de juego 0x0. Y en los penales ganó Perú 3x2 y se clasificó a la gran final. Son 3 penales por equipo. Pero 1. Son 3 penales por el Grupo B, Colombia contra Perú, Colombia contra Perú, Colombia contra Perú. La verdad que es un partido complicado, Colombia siempre se caracteriza por tener jugadores rápidos. Con potencia y eso se reflejó en su nivel de selección. Nos ajustó, aguantamos el resultado y felizmente se dio el triunfo al final por los penales. Era para cualquiera pero se dio para nosotros y ahora mañana juega la final.